Miren, chicas, aquí está. Esto huele tan rico. Ahorita lo vamos a ver si lo podemos armar. Aquí está ya el manual. Lo estoy leyendo. A mí me gusta mucho leerlo antes. Y lo voy a leer. Le voy a dar una ojeada y vamos a ver si comenzamos. Y esta es, esto creo que es todo. Ay, no sé. Estoy como un poco ahorita afligida. No sé cómo vamos a armar esto, pero espero que no sea tan difícil. Así es que aquí le voy a ir. Ángel, miren, se va a subir al árbol porque tiene que cortar esa rama, esta de acá. Porque ahí es en donde pensamos poner los columpios. Miren. ¿Esa para qué la va a cortar? Digo yo. Esa no es la que tienen que cortar. Ah, no la va a cortar. Ay, Dios mío, bendito, que me se vaya a caer esto. Le encanta. Bueno, él va a hacer eso. Yo voy a ver esto acá. Ángel, mira la Oreo. Ay, Dios mío. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Tres Cuatro Mira la dulce ¡Dulce! Uno Dos Tres ¡Bravo! ¡Subir! ¡Subir! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! Oh my God, me cae Ven, ahí movimos la mesa Hola Hey, ¿cómo es? Hola A ti A ti Miren, ahí tengo las llenas que me las acabo de quitar Ahí va Vamos a comprar listos, ¿ok? Aquí, narito, ven Ven Angelito le puso los zapatos y vio para afuera y ya vio el deslizadero Terminamos anoche súper tarde Nos tardamos como seis horas, más o menos, creo yo Este, nos tardamos bastante Cuidado, despacio, papi Ok Ahora el problema es A la hora de sacar a este niño a hacer cualquier mandado Obviamente, él no quiere No se va a querer ir Va a querer ir al WI, al parque ¿Te andas comiendo una banana? ¿Te andas comiendo una banana? No ¿No? ¿Un guineo? Mira, un guineo ¿Cómo hace el guineo? Las rosas Mira, las rosas Sabecito, ¿ok? A ver estas de aquí Vamos a ver estas Vean estas Ya está todo bien grande El césped, tengo que cortarlo Qué bonita, ¿verdad? Sí ¿Sí? Ahí están floreciendo allá ¿Son de mamá? ¿Son de mamá las rosas? ¿Sí? Ya nos vamos a la casa Y este niño se ha portado súper bien Miren, ya vamos Como agarro este carrito Me toca a mí cargar algunas cosas Porque no cabe mucho ¿Quién va? No, se aguantaba Fue una lloradera para meterlo al carro en la mañana Porque obviamente no quería Vio el deslizadero Se quería venir a tirar Y ahorita que llegamos Lo primero que hice fue Ah, mira, hay mucha basurita Vamos a limpiar Lo primero que hizo fue Venir para acá Mira, mira, entiendo cómo va a subir Sí, te puedes subir, claro Mírenlo, es el más feliz ¿Qué? El más feliz ¿Estás feliz? Sí, voy a ser feliz ¿Te gusta? Díganme ustedes si no va a valer la pena Esa... No, es que no No se imaginan ayer Hola Ayer sí nos costó Hola Hola, mi amor ¿Estás listo? Sí Tres Tres Dilo Tres 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 Levanta las patillas Tiene polvo Por eso no se desliza mucho Ayer lo limpiaron Ellos mismos con la ropa Y ya se estaba tirando Y cae Eso, mi amor ¿Me subí? Sí, mi amor Súbete Este Nos equivocamos, chicas En dos ocasiones Porque uno de estos Palos O estos postes Tenía que traer Como unos hoyitos acá Que era donde se iban A ir amarrados estos Y este lado Los dejamos para adentro Y ya estábamos armando Como la casita No, ustedes ya se imaginarán Tuvimos que desarmar todo Muy bien, mi amor Pero todo eso ha valido la pena La verdad Porque estos niños May hoy se fue contenta Emocionada Que ella quiere regresar A la casa Para venir y tirarse De su deslizadero Te vas a venir de boca No No, de boca no Estaba pensando en En ponerle aquí Como una ¿Listo? Sí Ok ¿Listo? ¿Listo? Tres Dos Uno Reto Este me gustó Había dos opciones Azul y verde Pero este me gustó Porque tiene como El espacio Este Más grande Porque el otro El azul Era como más Cortito Lo hizo Lo hizo Angelito Muy bien Era como el espacio Más cortito Aquí Entonces Sí, súbase Mi amor Entonces Este ¿Qué? Oh, era más corto Entonces me daba más miedo Que se podía como Caer de lado Y así Al menos este Es un poquito más ancho Por eso agarramos este Aunque hubiéramos Agarrado azul Porque a May le encanta El azul A este niño También le encanta El azul Hola Pero pues verde Está bien Verde está bonito Hola Hola ¿Dónde está Angelito? Ahí está Angelito ¿Qué vas a vender? Ah, me vas a vender algo ¿Qué me vas a vender? ¿Qué vas a vender? El columpio Lo subimos Porque no sabemos Si los perros Nos lo iban a morder anoche Ándale Pero miren chicas Está bonito Está bien bonito Pues sí Como les digo Vale la pena Cada centavo Por ver esa felicidad De mi niño Y cada dolor de espalda No se imaginan Cómo me duele la espalda Pero miren Eso lo vale todo Lo vale todo Para ellos trabajamos Para ver su felicidad Y pues sí Movimos la mesa Para acá Para poder estar cerca Por ejemplo Cerca Para poder estar cerca Por ejemplo Ahorita Tengo que ir a bajar La comida del súper Súper Pero pues Ya más tarde que salgamos Ya puedo estar yo sentada ahí Ya los estoy viendo Para no estar tan lejos Porque pues como quiera Ya está la otra mesa Pero Ay no me siento bien contenta Ayer Estaba bien emocionada Creo que está más emocionada Que ellos Y miren Acá tiene como una banquita En la que ellos también Se pueden sentar Y yo Porque sí está bien Está bien maciza La banquita Y aquí uno se puede sentar A jugar 3 2 1 Reto 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 Si el zapato Esta chicas Es una caja De Arena Si súbete mi amor Es una caja De arena Para poner aquí Como arena Y que ellos jueguen Pero no creo Que lo hagamos Porque tenemos perros Y creo que los perros Van a venir a escarbar Y van a sacarle Toda la arena Entonces no creo Que pongamos arena acá Voy a ir a sacar Las compras En lo que Angelito Juega aquí Les digo que ando Toda morada ya Porque Hombre es que ayer Si nos tocó Pesado La verdad Que si estuvo Estuvo rudo el trabajo Ahorita voy a meter Las compras Y ya después Voy a ver si Hago el almuerzo Porque tengo que ir a Dejar el almuerzo A Angel Porque no le Vamos No Aquel no quiere irse Para adentro Bueno chicas Lo que voy a hacer Ahorita es Ver si limpio Un poquito La Refri Porque si está sucio Tengo tantas cosas Que hacer Me siento tan cansada De ayer Pero Hay que hacerlas Porque si no Las hace uno Díganme ustedes Quien va a venir A sacarlo Nadie Entonces nos toca Nos toca mamis Y no pasa nada Hay que darle Gracias a Dios Porque tenemos Una refri que limpiar Acuérdense Obviamente No me estoy quejando Pero Ok Ya las puse En el tripín Les digo Que obviamente No me estoy quejando Pero Me tocó Hacer todo Hoy lunes Ir de compras Que pues casi siempre Me gusta ir los lunes Porque está solo El supermercado No está lleno de gente Y Porque pues si Los lunes se comienza La semana Y Y todo el mambo También Entonces lo que voy a hacer Ahorita es Voy a ponerlas A ustedes Por aquí Para que ustedes Vean Como voy a Medio limpiar Les digo La 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 ¡Suscríbete! 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 Angelito me anda ayudando a regar las plantas ¿Andas regando? ¡Ajá! ¿Andas regando? Andas regando las plantas Si, ok Se andan mojando poquito Riegue la planta pues Ya regamos los arbolitos Que no se, tengo duda chicas Saben que Uno floreció y ahora se van como saliendo hojas Pero se quemaron las hojas Ahorita se ven así como Bien quemadas, no se si es que ahí les pega Mucho sol Esos no, no tienen nada, pero era este Que está así como quemadas las hojas O este, no me acuerdo Así que no se, voy a tener que Investigar a ver que tanta agua necesita Quizás dos veces al día, yo lo estoy regando solamente Una vez al día, quizás necesitarían Dos veces al día Pero, Angelito estaba Jugando allá, pero ya después No, sígale regando ahí, a ver yo lo voy a hacer Cuidado con el pupujo, ok, ya voy a limpiar Tengo que limpiar Porque los perros Pues hacen su necesidad Está bien bonito el día Ya fuimos a dejar a Mayleni Ahorita voy a regar también las Rosas que están allá Mayleni está en la escuela Vamos a ir a regar también la palmera Espérate, espérate Vamos a regar la palmera que está allá Vente Vente, tráete la Tráete la manguera Vamos a regar la palmera que tenemos acá Espérate que se va a llenar de pupula Agárralo fuerte, ok Voy a traer la manguera Que miren ahí Me dejaron un regalo Mi perro Tengo que recogerlo Jálalo, jálalo Espera, aquí tengo mi ayudante Mami Sí, ahí vamos a regar Ahí Ok Aquí Vas a regar la palmera Ok Aquí, mira Te voy a enseñar cómo Aquí ¿Verdad? Sí, verde No, ese no Ese no Solo ese ¿Y yo? Ajá Esa es la palmera Todavía tenemos que recoger esto Que nos quedaron del domingo A la planta, mi amor A la palmera Al piso, no Aquí, ve Aquí A ver si florece Palmerita La planta, mi amor A la planta, mi amor A la planta, mi amor